Hey, soy Stevie2, estoy muy ocupado con el móvil tío ahora mismo Pocahontas dice este, madre mía tío, cuantos Uff, que estrés, madre mía No va, que empezamos, ¿no? Empezamos, empezamos A ver, hey, soy Stevie2 Toma Y hoy vamos a ver la película de la bella durmiente Pues que envidia, ¿no? Porque yo bien duermo poco ¿Estás bien? No, no estoy bien Claro, como no, os traigo la escena de Maléfica Que Maléfica hechiza a esa niña, a esa princesa llamada Aurora No, no es la Aurora Boreal, no, no Ah, por cierto, si queréis ver una buena Aurora Boreal Dadle a ese botón que pone suscribirse También le dais a la campanita para que YouTube os diga Ese tío ha vuelto a subir vídeo ¿Qué más? ¿Qué más? Así claro, la Aurora Después de hacer todo esto, justo antes de que acabe este vídeo Mira por la ventana ¿Es esto un pelo? Ah, que sí, que sí Para los nuevos, lo parto por escenas, castellano, latino Vemos las voces de esta malvada villana de Disney Llamada Maléfica Y su interpretación y... Vale Ay, por cierto, en este vídeo voy a escoger una frase La que me parezca más para hacer un cambio Quiero que tú, tú o el que sea, ¿no? Me pongáis en la cajetita de abajo de los comentarios ¿Qué frase le pondríais vosotros? Y con todo esto empezamos con el show No estoy bien, no estoy bien, no estoy bien Tengo que ir a dormir Pincharme el dedo con una rueca Entonces descansaría Descansaría en paz Spirit, el puto Spirit Madre mía, hablo por los codos Pues vamos allá con la reacción Bocadillo En castellano Tiene una voz aguda Aguda Y la interpretación de la risa Malvada, irónica Le ha faltado un poco No, ¿no os sentís ofendida, excelencia? Yo, porque vuestra majestad Y para demostraros mi buena voluntad Yo También concederé un don a vuestra hija Oíd bien, todos vosotros La princesa sí crecerá dotada de gracia y belleza Como yo, como yo Podrá ser amada por cuantos la conozcan Eso a mí no ¿Eh? No me pasa, no me pasa Al cumplir los 16 años Antes de que el sol se ponga Te pinchará el dedo Con el uso de una rueca ¿Veis? Y morirá ¡Ay no! Le falta fuerza ahí Es como ¡Deteneda esa hechicera! ¡Atrás! Un poco malvada En cambio ahí Vale, ha habido alguna parte Que sí que me ha gustado Como en su R De redundante Pero creo que le ha faltado fuerza en la risa Y en el anunciamiento de su brujería Que la he visto poco malvada La he visto poco malvada Vamos a ver el doblaje latino A ver cómo se desenvuelve Y a ver si su voz es más raspeante Esta tía Esta tía Más malvada Entona bien las palabras Y su risa sea malvada Puramente Estibuido Esta tía usa magia negra En latino ¿Estás maléfica? ¿A qué ha venido es aquí? ¡Shh! Pues sí que esta es una reunión brillante Rey Estéfano La realeza La nobleza La plebe Y... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué singular! Escucháis ese timbre Que tiene en la última letra Sentía penada Al no recibir invitación Es que no te queríamos aquí Bueno, o entre frases Oh, Dios Qué embarazosa situación Esperaba que todo se debiera A un descuido Pero en tal caso Será mejor que me vaya ¿No ¿No os sentís ofendida, Excelencia? Yo ¿Por qué, Vuestra Majestad? Y para demostraros Mi buena voluntad Están bastante a la par Yo también concederé un don A vuestra hija Pero es que lo está interpretando mejor Muy bien Todos vosotros La princesa Sí crecerá dotada De gracia y belleza Podrá ser amada Por cuantos la conozcan Pero Al cumplir los 16 años Antes de que el sol se ponga Se pinchará el dedo Con el uso de una rueca Morirá Morirá Ay, no ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! ¡Atrás, estúpido! Y ese atrás ¡Puf! Muy buena interpretación Por parte del doblaje latino A los 16 años Se pinchará el dedo Con una rueca ¿Con qué os pincharíais vosotros el dedo? Yo, yo sí que me pincho Nah, yo me pincho doblajes Esa risa Ha sido perfecta Para su papel Con una respiración Adecuada Y ya está Y claro que después de su brujería Tiene que estar atenta Si su plan sale bien O sale mal Si no hay ruecas No hay felicidad Vale, me mataráis O sea, me mataréis No sé si me he descargado yo La peli en castellano O esto es la La que pone la voz La voz a Izma, tío Me cago en En castellano Increíble 16 años Y mi rastro de ella No ha podido desvanecerse en el aire ¿Están seguros de que la han buscado en todas partes? Sí, sí En todas partes Abarcamos todos Buscaron en la ciudad Los bosques Las montañas Sí, sí En los bosques En las montañas En los mares Y además En todas las cunas ¿Cunas? Sí, sí, sí En las cunas ¿Cunas? Pues si han pasado 16 años, tío ¿Usted es un fiel amigo? Todos estos años Han estado buscando a un bebé Está muy guay esa risa Quiero oírla en latino aquí ¡Dorbe! ¡Inútil! ¡Gracino! Una vergüenza para las fuerzas del mar Mi fiel amigo Tú eres mi única esperanza Ve Y en amplio vuelo Encuentra a una bella joven De 16 años Con cabellos dorados Cual rayos del sol Y rojos labios Cual carmín Ve Y no me falle Esta es de las mías también Cual cuervo negro Esta maléfica En los momentos de rabia No lo llega a lograr Es el casi puedo Es el casi puedo No obstante La risa me ha gustado También me he quedado Con la voz del cerdo Que para ser un cerdo Le falta ese Joder Ese, ese En latino Está más enfadada Este sí que es una voz de cerdo Esto sí ¿Veis lo que digo? Y la interpretación De esta maléfica Lo supera bastante Y la risa es que lo supera también Es brutal La voz de maléfica En latino Es que sí Me encanta No tienen remedio Son una vergüenza Para las fuerzas del mal ¿Ves? Es que qué Mi fiel amigo La respiración Es mi única esperanza Todo Todo está mucho más En sintonía Y que todo el mundo Se asemeja mucho más Al papel Ese cerdo Antes de la película Se había revolcado Cuatro veces En su garro ¿Me habré descargado Mal las escenas? No lo sé Creo que no Creo que no Hola Estamos en un sorteo Para participar Tenéis que dejar El hashtag Disney Hub En la foto De Disney Hub De Instagram También me seguís Y eso Y eso Si queréis Vaya Si queréis El hashtag Es Disney Hub ¿Vale? Vale ¿Hemos llegado ya A los 10 minutos ¿O qué? Bueno yo creo que sí ¿No? ¿Con qué os pincheríais Vosotros para dormiros? Ya sabéis que me podéis Dejar cualquier comentario Aquí abajo En la cajita Y nada Lo dicho Que espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Venga hasta luego No me matan Es que me matan Es que como no sea el castellano Me matan Es que estoy en un problema Ahora mismo Bueno Que me había dejado la gorra Y eso Bye 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 Bye